Hola hermosas, esta va a ser una práctica que vamos a hacer para limpiar nuestro nombre a donde está conectada nuestra identidad. A nivel inconsciente vamos a limpiarlo de las fallas, de las vibraciones, de las energías que consideramos que nos hacen sentir densas, nos hacen sentir sin fuerza, sin poder. Y lo que vamos a hacer es, una vez identificadas esas fallas, las vamos a alinear con las fuerzas naturales de la transformación, específicamente con la tierra. A la tierra vamos a entregar estas fallas porque la tierra sabe perfectamente qué hacer con lo que se descompone para crear vida otra vez. Y lo vamos a hacer de forma ritual, que es el lenguaje que nuestro inconsciente entiende para que podamos poner nuestro inconsciente a trabajar a nuestro favor. Bueno, el primer paso que vamos a hacer es la identificación de la falla, o la identificación de las fallas, creencias, ideas, sentimientos y acciones que hemos de alguna forma activado en nuestras vidas de forma inconsciente y que nos han hecho pensar que somos eso. Entonces vamos a tomar dos hojitas y en una hojita vamos a escribir la falla, que es todo aquello que no ha recibido suficiente luz, poniendo nuestro nombre en sentido vertical para usar cada una de las letras de nuestro nombre describiendo una falla. Puede ser una energía. Te doy el ejemplo de mi nombre María. Entonces yo encuentro que una de las fallas con las que otros me han identificado, con las que yo me he identificado, es a través de la M, la mentira, de la A, la agresividad, de la R, la rivalidad, de la I, la indiferencia, de la A, el aburrimiento. Estas son cualidades que en algún momento de mi vida, en algún momento de mi existencia yo he asociado como a mi identidad. Me siento aburrida. Creo que soy una persona aburrida, o creo que soy una persona agresiva, o creo que soy una persona que permanentemente está entrando en conflicto y en choque con los demás, o con las personas que me rodean, o con gente de mi familia. Entonces reconozco cuáles son esas fallas que me han hecho sentir que no tengo otra opción, sino más que reaccionar de esa manera en automático. Y una vez tenga identificadas las fallas en el otro lado, lo que voy a identificar es cuál es esa virtud que no ha recibido suficiente luz. Y a esa falla le voy a dar la opción de ser luz desde el yo soy, que es la determinación que nos conecta con lo divino, que es la determinación que nos conecta con la conciencia. Entonces, si yo tomo la mentira, me reconozco que yo soy verdad, que yo soy verdadera, y que hay algo verdadero en mí que todavía no conozco y que voy a empezar a darle luz. Reconozco que si he notado en mí la falla de la agresividad, es porque yo soy armonía y todavía no he puesto suficiente energía en la armonía. Si yo reconozco que una falla ha sido que me he sentido en rivalidad con los demás o en rivalidad con otros, reconozco que yo no estoy compitiendo, yo estoy cooperando, la vida coopera. Entonces yo reconozco que yo soy cooperación. En relación a la indiferencia, reconozco que la indiferencia hace parte de no estar consciente. Ser indiferente es estar dormido, entonces yo reconozco que yo soy conciencia. Y frente al aburrimiento, reconozco que el que está aburrido, está distraído de la vida, está más muerto que vivo, entonces yo reconozco que yo soy vida. Cada cual, cada una puede hacerlo con las palabras o las vibraciones que sienta que son más compatibles. Una vez que ya tengas todas las fallas identificadas, el tercer paso va a ser sacarlas de ti, sacarlas de tu conciencia. El centro de nuestra conciencia es nuestro corazón. Y lo que vamos a hacer es que identificamos y recortamos todas estas fallas una por una. Entonces aquí tengo la mentira. ¿En dónde estaba esa falla? Adentro mío. Entonces para sacarla lo que voy a hacer es que voy a inhalar. Exhalo sacándola. La veo y le digo perdóname, te perdono y me perdono a mí misma. Y tengo estos papelitos rotos que los voy a empezar a acumular con todos los papelitos que rompa para luego entregárselos a la tierra. Una vez tengo todos los papelitos rotos de todas estas energías que elijo desde mi conciencia, desde mi existencia, romper y transformar y entregarle a la tierra, voy a abrir un huequito, lo puedo abrir con una cuchara, voy a abrir un huequito en la tierra, sintiendo la tierra, sintiendo que es mi madre, sintiendo que ella me da la base para mi existencia, haciéndolo con amor, poniéndole amor a lo que estoy haciendo. Y una vez tenga abierto el huequito, lo que voy a hacer es decirle, hola madre, te reconozco, reconozco que tú eres naturaleza, reconozco que en ti todo se transforma, reconozco que yo soy naturaleza y reconozco que en mí todo se transforma. Aquí, ahora, desde mi existencia, te entrego todas estas fallas, estas fallas de la percepción de mí misma, estas fallas con las que me identifiqué a lo largo de mi vida, para que se transformen en ti, con tu sabiduría, con tu fuerza natural, con amor. Y voy a ofrecerle una cucharada de azúcar, le ofrezco, madre, la dulzura, para que sientas que con dulzura elijo transformarme. Madre, ábreme el camino para la virtud en mi vida. Gracias, madre. Una vez hayas entregado a la tierra las fallas, vas a conectar con tus virtudes, vas a conectar con todas estas energías que quieres incluir en tu yo soy, en tu conciencia divina, y lo que vas a hacer es una creación. Yo elegí hacer un mandala, pintar un mandala, y dentro del mandala incluí todas estas palabras que me van a ayudar a enfocarme en el propósito de ser estas energías. Entonces, este es mi mandala. Es la resolución del yo soy que he elegido hacer hoy. Y aquí adentro están todas las energías que quiero que me acompañen en mi conciencia, desde mi propia voluntad, a partir de este momento. Ahora sí, que empiece la magia. Vamos a poner este mandala, esta manifestación de nuestro yo soy creatividad, yo soy virtud, a recibir luz. Vamos a darle luz, alimentarlo con luz, para que estas virtudes que no habíamos visto antes, que existían, no eran una posibilidad de nuestras vidas, empiecen a crecer. Entonces, como son energías sutiles, como son ideas, como son sueños, como son ideales, pues se alimentan de lo que se alimentan las cosas en la dirección del norte, de energías sutiles. Vamos a ponerles luz a través del fuego, vamos a ponerles también un aroma dulce, puede ser un aceite esencial que tengas, puede ser un incienso, y vas a ofrecerle diariamente luz, presencia, y puedes hacer la respiración que te he compartido del aliento divino, o puedes hacer el movimiento de la transformación a través de la danza, también para ofrecer esa energía sutil a estas intenciones nuevas. Y con esto damos por concluida esta práctica para integrar a la Tierra nuestro nombre en una vibración mucho más alta.